Música Ya he hecho la invitación pública para que las personas se visitaran y realizar su ponencia en esta audiencia pública en las cuales en este momento contamos con 5 personas posuladas previamente y estaríamos trabajándolas a partir de la plataforma Zoom Adicionalmente, estas personas tendrán un tiempo posulado de 5 minutos para realizar su ponencia Previamente a esto, el alcalde municipal, el arquitecto y el profesor Rodríguez dará una intervención y un informe ejecutivo del plan de desarrollo municipal y al final de las comencias de las distintas personas relacionadas se darán unas posiciones que las realizará nuevamente el señor alcalde Posterior, como nos encontramos en el celular de la alcaldía municipal tendremos la oportunidad de las personas que estén conectadas en vivo a sus preguntas que las trasladaremos al señor alcalde y tendremos la oportunidad de estudiarse acuerdos con su estado Vamos a dar inicio Una bienvenida por parte de la alcaldía municipal que es declara mostrar que toda esta supervisión se está llevando a cabo bajo la oficina de clave de la administración de la administración municipal control interno y los asesores de la alcaldía Señor alcalde, buenos días Muy buenos días a todos, bienvenidos a la audiencia pública de presentación del Banco de Inversiones, Banco de Desarrollo, Sancto y 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 Sancto. Que también estamos en termos live Primero quiero saludar a los ponentes que van a hacer una exposición en cada una de las ejes temáticos y populares que se han construido en Banco de Desarrollo Un saludo muy especial al Doctor Aliza, a Carlos Andrés muchas gracias por su participación A la Doctora William González, directora de Sancto y 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 Sancto, Sancto y Sancto y Sancto y Sancto. al arquitecto Gerardo Larguilla y a la psicóloga Aurora Rico, que son los ponentes que tendrán participación una vez a un informe ejecutivo del Plan de Desarrollo. Quiero decirles que el Plan de Desarrollo se ha construido con 18 revoluciones a las diferentes barros y a diferentes bebés y ha construido desde la visión de los ciudadanos. Por eso se llama el Plan de Desarrollo y la Comisión Ciudadana, la participación fue masiva y a raíz de esta participación hoy vamos a mostrar los pilares fundamentales. Quiero darles paso a cómo está conformado nuestro Plan de Desarrollo, está conformado con los ejes importantes como son. Equidad Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Sostenible, Sustentabilidad Ambiental. Antes de dar paso a cada uno de los pilares fundamentales o ejes estratégicos, quiero hacerles un relato de cómo está nuestro presupuesto municipal. Nuestro presupuesto municipal anual es aproximadamente de 50.382.712.000 pesos. Y este presupuesto es de acuerdo a las proyecciones financieras que va a ir amortando probablemente de acuerdo al año siguiente. Este es el presupuesto global que tiene financiado para los municipios de San Juan. Y quiero hacer una claridad, estos 50.000 millones de pesos aproximados, que es nuestro presupuesto municipal, hay 26.000 millones que son sustitución de fondos, y hay una deuda pública de 1.300, es decir, recursos que el alcalde no toca. ¿Me explico? De estos 50.000, 20.000 millones aproximadamente, es lo que hay que transferir a las EPS para que estén en el funcionamiento de las EPS en el régimen de sociedad. Ahí está la plata que recaudamos por sobrepasar a la ambiental, que ha girado a la casa, como a la ciudad de 1.400 millones de pesos, la ha sobrepasado a 1.000, que es nuestro cajilada a un perro, y de esos 50.000 millones de pesos, nosotros les contamos los 26.000 que en teoría hacemos las transferencias a estas entidades y nos queda un presupuesto de 24.000 millones de pesos. De estos 24.000 millones de pesos, aproximadamente 9.800 millones son para gastos de funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que es para pago de dólares, pago de pensionados, pago de servicios públicos, demandas, y todo esto tiene que ver con nuestra familia. pago de dólares. Luego de los 50.000 millones de pesos, que harían 24.000, de los 24.000, que hacen 10.000, se van en funcionamiento y nos quedaría, luego vamos a 14.000, pagamos una deuda pública anual de 1.345 millones y nos quedaría para inversión 13.237.712.000. Esa es la plata real que se distribuye en cada uno de los pilares que vamos a anunciar, y que desde allí vamos a trabajar, como es, recursos muy pocos en la ricaza, en la licencia, y en la transparencia de la herramienta de dinero. Por lo tanto, 13.000 millones de pesos es lo que hay que estudiar, porque la gente, en su concepción, tiene que son 50.000 de lo que ha quedado con la distribución de los recursos. Entonces es una inversión. Por eso, pasamos al eje de equidad social. En el eje de equidad social se encuentran varios sectores, y allí está salud, está educación, está deporte, están niños, niños y adolescentes, están jóvenes, está discapacidad, adulto mayor, y en la identidad de género, en la población extranjera, y bien de noviembre. El Gobierno Nacional, a través del Departamento de la Nación, a través del Gobernador, nos dieron una discusión, y es que el plan de desarrollo debería de girar, debido al momento del pandemia o COVID-19, o coronavirus, que los esfuerzos deben de ir tenidos más a salud, y al tema de fortalecimiento de la economía, es decir, cómo reactivamos la economía. En este orden de ideas, en salud, nosotros tenemos para todo este componente de equidad social, aproximadamente 27.833.034, pero aquí, donde les dije que 21.000 se van a pagar en el subsidiado. ¿Qué es lo que hacen con esos direitos? Pues la opinancia que nos contiene como Secretaría de Salud, y ese es el seguimiento, la discusión de los recursos de justicia y la prestación de los servicios en salud de las CEPES. Y aquí es donde la población nos ha pedido, que hay un nuevo restaurante de los servicios, que existan normas en las citas médicas, y otros sin número de peticiones en la ciudad de la ciudad, y para eso se hagan el contrato del seguimiento al régimen social, y que vamos a establecer una unidad contra CEPES y la IPES para la prestación de los servicios. De los de los 27.000, en los de los 2.000, los de las 6.800, aproximadamente, quedan distribuidos en otros sectores. Entonces, salud es el componente más importante en estos momentos. Tenemos que hacer varias cosas. Primero, debemos dotar la red pública de equipos. Porque en estos momentos, la red pública de nuestro municipio, de las IPS, es nuestro hospital regional y la clínica. Nuestro hospital tiene unas condiciones muy de favorables en estos momentos en el tema de atención hacia coronavirus. En los hospitales están haciendo unos esfuerzos enormes y adecuados unos espacios. Nuestro motor es adecuado a 13 cajas para la atención de pacientes con coronavirus, pero no tiene los equipos. Tenemos un solo motor. Por eso estamos haciendo esfuerzo para la empresa privada, para la dotación de unas cajas. El hospital no hace una fuerza en sustentar otras, pero necesitamos equipos de dotación para ello, como son monitores, como son respiradores, como necesidad de otros insumos que nos requieren para poder atender debidamente nuestra evaluación. Haciendo claridad que en los hospitales de una región, su nivel de complejidad es casi intermedio, luego en un momento de crisis de coronavirus, y estos niveles deberían ser tirados y apoyados. Tenemos que activar también una gestión, para que el control de la construcción, que tal es como nosotros, tendría que ser reactiva y que adicionen los recursos ante el Gobierno Nacional, del Ministerio de Protección, para que adicionen la pata, y que vamos a tener un gran nuestro hospital. Además, tenemos que ejecutar la vigilancia tecnológica, para poder controlar los indicadores de mortalidad. ¿Y en qué vamos a trabajar en puertos? Eso lo hacemos con los pocos recursos que quedan del PIC, que tienen que ver con la prevención, promoción y prevención de COVID-19, de juventudosis para formación, hábitos saludables, entre otros. Y por eso este componente de salud y garantías que debemos priorizar en nuestro momento. El otro tema es el de educación. El de educación, que nosotros no somos sacrificados, por la colaboración del PIC y del Gobierno de San Miguel. Sin embargo, con los recursos, que nos guía este sistema de participación, más de puntos y cuatro, nosotros debemos, que adicen a esta propia escuela rural, que en estos momentos está suspendido, debemos dotar a las escuelas, que existen dos puntos críticos de colapso, que lo van a hacer en las dos escuelas, lo mismo que terminar de fortalecer, de las tres escuelas rurales, las escuelas de San Marcoso, porque las otras dos están en construcción de las vallas, lo que tienen que ver con las curiandas, porque ahí no tienen que ver con los estudios, y posible como autor, lo cual sería una, pero que es que podría ser más rosa. En la parte urbana, acerca de estar el compromiso de construir la cubierta, en el Congreso de San Vicente de Pau, la cubierta del Congreso de San José de Cuarenta, y ayudar a destacarnos el estudio de ciencia de mitigación, para que se contraten las obras, por parte del Podemos Nacional, en la mitigación de la estructura, que todos sabemos que tiene un estudio de problemas de suerte. En el tema de deporte, los recursos son aproximadamente 450 millones, pero más de 250 millones, de los que nos quedan aproximadamente 200 millones de pesos, que estudios deben ser enfocados en el fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva, a través de qué? de la creación de las comités o convenciones deportivas, de las diferentes disciplinas, para que formemos nuestros mismos niños desde esas escuelas. Y con una poca plata, tenemos que mejorar los escenarios deportivos del sistema. Pero aquí debemos hacer una acción muy fuerte, y es presentar los proyectos muy importantes, que están pidiendo los deportes, que la caja a tarde, que se va a construir un engobito, que se está estructurando un proyecto nuevo, una nueva parte de la obra, para el mismo sector, por alrededor de 8 millones, que ya presentaba el Ministerio de Deportes. En lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, debemos formular y tratar el plan operativo de la política pública de los niños, niñas y adolescentes, en elementos como mandato, salud, seguridad, atención y tener la primera infancia, y adolescencia, en articulación con el Instituto Comunitario de la Policía de Infancia y Adolescencia, y con la comunidad educativa. Y aquí estamos haciendo enormes esfuerzos, porque ya hicimos el convenio, con el tema de los niños, que debemos hacer este hogar transitorio, porque muchos niños, son detectados y maltratados, con aquellos niños, que deben licenciar o salir, en la dirección, que usted, el Instituto Comunitario de la Policía. El tema de jóvenes, existe el Consejo de la Universidad, donde podemos formar, y reactivar este Consejo de jóvenes, y crear y implementar el parque, un sistema de juventudes, como política pública, y los mediados de los programas nacionales. Los jóvenes deben tener oportunidades, estamos haciendo unos esfuerzos enormes, en el sentido de que, se apoya la educación técnica y tecnológica, donde estamos haciendo, unos contactos para que, las unidades tecnológicas, no se van a dejar, y se les ayude, a través de la educación de sistemas, para que ellas puedan funcionar. Luego, les de ese apoyo, y hacer los convenios, necesarios, con el centro, para que, una vez, todo el término de un exorciente, pueda hacer, estas casas técnicas y tecnológicas, y como generar, un apoyo, para que lleguen a la educación superior. La discapacidad. La discapacidad, debemos reactivar, el Comité Local de Discapacidad, y apoyar, en el tema de la UAC, de la Unidad de Atención Integral, y de, la Fundación Marital, que es uno de los dos entes, que están conformados, y nos dan los apoyos, al sistema de discapacidad, que debemos trabajar, con asociaciones, a que existen asociaciones de discapacidad, que vamos a trabajar, con el sistema de mano, para que todos tengan la atención, que requieren, en esta área. Entonces, seguimos, en el tema de vida social, que está el adulto mayor, es apoyar, el Centro General de la Universidad de San Pedro Claver, y demás centros, viviendas ahí, con una práctica pública del adulto mayor, y conformar su mesa constructiva. Y es que, los pocos recursos, tienen un guía estandil, en el frente de la corporación pública. En este momento, la corporación pública, departamental, municipal, está arreglada, y los pocos recursos, están direccionados, a que se ayude, a los adultos mayores de 70 años. En este momento, en este momento, identificamos, 350 adultos mayores de 70 años, los cuales, se dieron ayuda a la plataforma, y desde aquí, se logró, que era, un auxilio, en el tema, de la ayuda, de la evolución de vida. Por lo tanto, esta evolución, se va a llevar, a todos los pacientes, que son aproximadamente, 345 adultos mayores. En el tema, de la mujer, de calidad de género, debemos, apoyar, el entendimiento, de las asociaciones de mujeres, sobre todo, en la asociación de mujeres, que ya existe, la asociación de mujeres, campesinas, en el tema, cafeteras, paladeras, gallinas morredoras, y también, las urbanas existentes, en estas asociaciones. Formular, la política pública, de las desinfladoras, y las mujeres, comunes, que son organizaciones, en la parte humana, que debemos fortalecer, y, una cooperativa, que existe, en Sanir, que debemos apoyar, que le da facilidades, a las mujeres, por más comunes. debemos mencionar, el establecimiento, en la casa de la mujer, en los planes de desarrollo, de las disciplinas, de los barcos, eran los que nos pedían, la casa de refugio, o de igualdad de oportunidades, para la mujer, y la equidad de género, a partir de los casos, de violencia intrafamiliar, maltrato a la mujer, y equidad de género. Debemos, formular y optar, implementar acciones, del plan de igualdad de oportunidades, para la mujer, y equidad de género, con lineamientos, como derechos humanos, salud, violencia, educación, diversidad, participación ciudadana, y pueblo. Y, continuamos, con la población víctima, del conflicto armado. Debemos, priorizar, los programas sociales, de refugio de derechos colectivos, en ejecución del plano operativo, de la mesa de víctimas. Hemos venido, trabajando, con la mesa de víctimas, ante, la unidad de víctimas, del parlamentar, se logró, la institución, de cien de ellos, por más de la humanidad, humanitaria, tenemos, al menos, 54, del total, 300 víctimas, pero, por más de las víctimas, y debemos tomar, los proyectos colectivos, que ellos presentan, a la mesa, y darle cualidad a esos proyectos. nosotros, nosotros, en el tema, de, eh, ayudas, humanitarias, tenemos una muy buena noticia, que es que, la vivienda, acaba de controlar, mil ayudas, a, el tema, de ayuda humanitaria, que van a ser, unos bonos, para la adquisición de mercados. En el tema de la vivienda, que es un tema, de, destinar social, tenemos, destinar subsidios, para la construcción, de vivienda nueva, urbana y rural, 200, viviendas, para la parte humana, y 50, viviendas, para la parte rural. Este proyecto, se va a desarrollar, como un proyecto, consultado, con, las cajas de compensación, en lo que llamamos, patrimonio autónomo, que es decir, a través de la industria, va a ser una lógica, del gobierno nacional, que sucede, con respecto a 42 millones de pesos, en un sitio, para un esfuerzo propio, para el tema de los urbanismos, y el departamento, va a aplicar, un subsidio, y el resto, se va a difundir, a través de un crédito, o cuota básica, a las personas, aproximadamente, de los 5 millones de pesos. Y, debemos, gestionar subsidios, de mejoramiento de vivienda, también, que nos van a ayudar, a través del proyecto, que estamos combinando, en toda la organización, con 120 viviendas, y que también, necesitamos al ministerio. Hemos logrado, en el curso de estos meses, lograr inscribirnos, al ministerio de vivienda, y tuvimos, activos y clasificados, para estos apoyos. En cultura. Nosotros, debemos, tener en cultura, la apropiación, y el fortalecimiento, de la identidad cultural. Y, las reuniones, después de desarrollo, era que veníamos perdiendo, la identidad, y que es base, para poder desarrollar, el turismo, en Zajé. Primero, el fortalecimiento, de nuestra identidad cultural, que lo estamos perdiendo, apoyar eventos, que promocionen, el arte y la cultura, en el municipio, fortalecer, las escuelas, de formación, artística y cultural, y aprovechamiento, de los espacios públicos, para promover, la cultura y el arte. Como por ejemplo, la Casona, que sabemos, que es un proyecto, que próximamente, va a iniciar, su construcción, y estos escenarios, hay que aprovecharlos, como la Casa de la Cultura, y escenarios, tan importantes, como la media torta, que se encuentra, en Ragonés. Esto es lo que tiene que ver, con equidad social. Y aquí, quiero darle paso, al ponente, de equidad social, que es mi doctor, Ariza, para que haga la ponencia, en equidad social. Posteriormente, pasaremos, a, el tema, de, componente, de desarrollo económico, por la doctora Délice. Entonces, tiene la palabra, mi doctor Miguel Arturo Fajardo, en la ponencia, de equidad social, con, un síntesis, de lo que hemos hecho, en nuestro plan de desarrollo, un informe, ejecutivo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy, 20 de abril, damos, inicio, a la audiencia pública, del plan de desarrollo, del arquivo, 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 del arquivo,